Se realizaron las charlas para dar a conocer las becas jóvenes escribiendo el futuro. Investigadores Nicolaitas dan a conocer la situación actual de la zona sur del lago de Pátcuaro. Vamos a conocer a nuestro orgullo Nicolaita. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y vamos a compartir esa información a través de nuestra señal, de nuestra radio universitaria XSV Radio Nicolaita y por esta frecuencia. Ya iniciamos con carácter universitario. Bueno, pues es justamente esta semana que circuló la información sobre los salarios de algunos funcionarios de primer nivel de aquí de la Universidad Michoacana. Bien, pues el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Universitaria es el que señaló el monto de la remuneración de los funcionarios universitarios señalados que corresponden al acumulado en el periodo de actualización semestral. Es semestral y por ello pone a disposición la consulta al público en su sitio, en su página web, como ustedes aquí la observan, www.informacionpublica.mich.mx, diagonal información. Esto es por lo que se refiere al monto que salió de los funcionarios universitarios. No es tal, pero lo pueden consultar. En otro tema, esta semana se impartieron charlas informativas en dependencias para dar a conocer los detalles de cómo acceder a dar continuidad a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Estos provienen desde luego del gobierno federal. Esta semana se realizaron reuniones informativas ante estudiantes de más de 20 programas de licenciatura de la Casa de Hidalgo sobre la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Estas reuniones convocaron a estudiantes nicolaitas para conocer el proceso de ingreso a las becas que otorga el gobierno federal. Brindaron todos los detalles para que los estudiantes busquen ingresar por primera ocasión y para quienes desean continuar con este apoyo económico. Entre los criterios de prioridad que toma en cuenta el gobierno federal para otorgar las becas son Jóvenes Escribiendo el Futuro es diferente a Jóvenes Construyendo el Futuro. Construyendo el Futuro son para los jóvenes que no están estudiando y Escribiendo el Futuro para los jóvenes que sí están estudiando a nivel superior. Pues básicamente es un apoyo que da el gobierno de México por 2.400 pesos al mes durante 10 meses y el pago es bimestral. Para acceder a la beca lo que se requiere es hacer una solicitud en línea, en el SUBES, así se llama la plataforma, se llama SUBES. Entonces, tienen que ser estudiantes activos de la Universidad Michoacana y otro requisito importante es tener menos de 29 años. Esos son los tres requisitos para acceder a la beca, pero la beca no es para todos, es para población vulnerable, básicamente mujeres, gente que viene de comunidades indígenas con altos grados de marginación y de violencia y bueno, para ellos es prioritaria el tema de la beca. En este momento, lo que pueden hacer los alumnos de la Universidad Michoacana es registrarse en el SUBES, lo único que requieren es ingresar con su CUR y un correo electrónico al sistema. Los jóvenes que ya tienen la beca tienen hasta el 25 de febrero para validar su ficha escolar, tal como aparece, porque ya todos los alumnos de la Universidad Michoacana pudieron, nosotros subimos sus datos escolares. En este momento no está abierta la convocatoria para alumnos de la Universidad Michoacana, pero va a abrir en algunas semanas y hay que estar preparados. El año pasado nos dieron 6.090 becas y fue el 80% de los que solicitaron se las dieron. Ojalá este año superemos la meta, pero depende de que los jóvenes hagan su solicitud en tiempo y forma. Aparte de este proyecto de las becas, ¿existe algún otro tipo para poder apoyar a los alumnos que sean destacados? Hay otras becas que se llaman Elisa Acuña y ahí hay becas de excelencia y el proceso es también en el SUBES, la solicitud. Entonces están también estas becas, nosotros no lo llevamos, lo lleva el área de vinculación, pero están también estas opciones. Que se metan a la página del SUBES, que se registren y que cuando abra la convocatoria soliciten la beca. Amigos, se encuentra abierta la convocatoria para participar en la segunda jornada de inclusión de equidad de género. Alcances, límites y propuestas sobre el protocolo para la prevención, actuación y erradicación de la violencia de género. Aquí en la Universidad Michoacana y le tenemos los detalles desde luego. Para dar continuidad a los trabajos de la jornada de inclusión y equidad de género, realizada en noviembre pasado, se abre la convocatoria para una segunda jornada para el mes de marzo. Esta segunda jornada de inclusión y equidad de género titulada Alcances, límites y propuestas sobre el protocolo para la prevención, actuación y erradicación de la violencia de género en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se propone realizar un balance sobre el protocolo vigente en nuestra Casa de Estudios para atender el tema de violencia de género. El objetivo central de la segunda jornada de inclusión y equidad de género, un ejercicio prospectivo que permita avanzar hacia una propuesta que responda a las necesidades del contexto que actualmente vivimos. Dentro de esta segunda jornada de inclusión y equidad de género se tiene contemplada una conferencia magistral, un panel de especialistas y la integración de mesas participativas de trabajo. El cierre de la convocatoria es el próximo 4 de marzo. Las propuestas deberán centrarse en el protocolo vigente de nuestra Casa de Estudios y ser dirigidas al correo electrónico jornada2.inclusión.género.gmail.com Esta segunda jornada de inclusión y equidad de género titulada Alcances, límites y propuestas sobre el protocolo para la prevención, actuación y erradicación de la violencia de género en la Universidad Michoacana se realizará en instalaciones del Centro de Información Alta y Cultura el próximo 11 de marzo. Con la investigación de la doctora Larisa Ayala Ramírez, investigadora del INIRENA, se dio a conocer que el humedal sur del lago de Pátzcuaro ha cambiado su extensión, ha ocasionado una pérdida en las aguas abiertas del vaso lacustre. La investigación de la doctora Larisa Ayala Ramírez del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales sobre el humedal sur del lago de Pátzcuaro se detectó que ha cambiado la extensión, ocasionando una pérdida en las aguas abiertas del vaso lacustre. Este humedal tiene como principal servicio ambiental la retención de nutrientes y sólidos suspendidos. Las investigaciones demuestran que retiene 80% de fósforo, 65% de nitrógeno y 75% de sólidos que son arrastrados de la microcuenca de drenaje. Lo más relevante quizá es que el humedal produce aproximadamente entre 20 y 25% de toda el agua generada en la zona sur del lago, con afloramientos o manantiales alimentados por flujo subterráneo de área de captación hídrica en las extensiones de roca de Malpaís de Arocutín. Estos resultados significativos sobre el humedal sur de Pátzcuaro derivan de la investigación dinámica del flujo bidimensional y propiedades sortivas de la humedal Ramsar Pátzcuaro, financiado por la Conavio y realizado por científicos nicolaitas de los Departamentos de Ecología Acuática y Ciencias de la Tierra del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Casa de Hidalgo, así como estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Durante la investigación se descubrió que el humedal sur de Pátzcuaro ha sufrido una gran alteración de su estructura espacial y funcional por el cambio de uso de suelo que se orienta a actividades agropecuarias y de urbanización con un impacto negativo directo sobre la calidad del agua, dinámica de nutrientes, sólidos y sobre todo en el flujo de agua. Los resultados del proyecto Dinámica de Flujo Bidimensional y Propiedades Sortivas del Humedal Ramsar Pátzcuaro fue presentado el pasado 1 de febrero de 2020 en Pátzcuaro, Michoacán, dentro de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales y el foro-taller construyendo la gobernanza en Cuencas Lacustres para el trabajo en Lagos de México de la Red Mexicana de Cuencas y el Comité Internacional para los Ambientes Lacustres. De dichos encuentros se generó la intención compromiso de la participación del INIRENA para la elaboración de fichas descriptivas de lagos, presas y cuerpos de agua michoacanos en los que se hubiese desarrollado alguna investigación para coordinar acciones en favor de la gobernanza, conservación y restauración de Cuencas Lacustres y lograr así una mejor gestión de los recursos naturales en el contexto de la 18ª Conferencia Mundial de los Lagos que se realizará en México en noviembre de 2020. Hacemos esta pausa, tenemos que regresar con mucha más información que le tenemos preparada aquí en Los Nicolaitas. Hola, mi nombre es Alatiel Alcántar Tavira, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad. Elegí esta carrera porque actualmente existe una gran necesidad de innovar y optimizar el área energética y aquí tengo todas las herramientas para lograrlo. Ven a la Universidad Michoacana, infórmate y decide tu futuro. La Universidad Michoacana, infórmate y decide tu futuro. El pasado viernes en Palacio Clavijero se realizó el Foro Regional de la Cuenca del Lago de Cuiceo. Aquí participaron expertos en el tema, desde luego expertos en este espejo de agua. Estamos hablando del doctor Lichtenger, Víctor Lichtenger, así como también nuestros investigadores Nicolaitas, la doctora Isabel Israde, el doctor Arturo Chacón, el doctor Trueva, el doctor Gómez Tagle por parte de nuestra institución. Todos ellos expertos profesionales comprometidos y con un gran conocimiento de este tema. Vayamos a ver qué ocurrió y sobre todo el reportaje que les presentamos a continuación por parte de estos investigadores. Considerado como uno de los lagos más antiguos del planeta, el lago de Cuiceo tiene una edad estimada entre los 4 y 6 millones de años. Su significado hace referencia al lugar de tinajas de agua o junto al agua. Se originó como resultado de derrames de lava localizado en el eje volcánico de México, mayormente en el estado de Michoacán, con una pequeña porción en el estado de Guanajuato. Toma su nombre de la localidad de Cuiceo del Porvenir, que se encuentra a sus orillas y ocupa el segundo lugar de superficie entre los lagos del país, después del lago de Chapala. La cuenca hidrológica del lago cubre un área de 4.026 kilómetros y se alimenta principalmente del río Grande de Morelia. El lago de Cuiceo adquiere gran importancia para la región, toda vez que contribuye a regular el clima de la cuenca, además de ser sustento y hábitat de diversas especies acuáticas y reserva para aves playeras. De acuerdo con información derivada de la tesis doctoral titulada Valoración socioeconómica de las externalidades negativas en salud para la región oeste del lago de Cuiceo, de Rafael Trueba Regalado, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, un ejemplo de recursos naturales poco valorados se encuentra en el agua que posee un lago y las externalidades negativas, que se pueden presentar por la ausencia o el deterioro de este en la salud de las poblaciones tripereñas, como sucede actualmente en la región oeste del lago de Cuiceo, ante el proceso de las tolvaneras. Investigadores Nicolaita revelan que a partir del año 2000 se tiene registro que el vaso oeste del lago se convierte en una cuenca de evaporación con periodos de desecación total, agravándose en el mes de febrero, que es el más seco, por lo que cuando este proceso sucede, todos los contaminantes que posee el agua del lacustre se asientan en el suelo. El proceso de desecación y la dirección velocidad del viento favorecen la aparición de tolvaneras, como uno de los efectos más dañinos que cubren a las poblaciones ribereñas, con lo que se ha incrementado las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas. Este proceso argumenta que las diferentes actividades productivas realizadas por la población han gestado un problema ambiental y de salud pública en la parte baja de la región, principalmente en la zona oeste. Los cuerpos de agua en la cuenca del lago, señalan, han reducido su calidad en los últimos años, lo cual se atribuye a los compuestos vertidos por aguas residuales de origen municipal, industrial y agropecuario. El desarrollo económico y el intenso proceso de urbanización asociados al crecimiento de la población agravan los problemas de la disponibilidad y calidad del agua en el lacustre. La contaminación del agua es derivada de las descargas residuales de origen urbano e industrial, en particular que la ciudad de Morelia, ya que la actividad industrial que se concentra en ella propicia la generación de metales pesados. A ello se suma la deforestación, que afecta el 12% de las áreas de bosque, fomentando un déficit de capa vegetal. El impacto hidrológico es fundamental, ya que el recurso hídrico con el que se cuenta es utilizado para diferentes actividades productivas alrededor de la cuenca. Contar con una disminución en el espejo de agua, sin duda, es una problemática evidente, tanto como para la ganadería, la pesca y diferentes actividades productivas que predominan alrededor del agua. Sin duda, cuando se presenta el proceso de desecación, que son durante los primeros cuatro meses del año, el proceso de las tolvaneras se hace evidente por la forma en la que el viento corre en dirección hacia donde están localidades como lo son Dr. Miguel Silva, Jeruco y Capacho. Los problemas son evidentes en las enfermedades que he acabado de mencionar, gastrointestinales, oftalmológicas y también está generando algunas alergias en la piel de la población. A todo esto se le atribuye un valor económico que es al que está incidiendo esta población, gracias a la problemática que se gesta por el deterioro ecológico del lago de Cuitseo. Por lo anterior, la investigación se planteó como objetivo determinar el valor socioeconómico de las externalidades negativas en salud. Se cuantificaron para el periodo 2005-2015 97.026 casos por infecciones respiratorias agudas y 11.228 infecciones intestinales que sufren los habitantes ante el deterioro ambiental del sistema lacustre ocasionado por la parte alta de la cuenca. Los registros revelan que en una década cerca de 109.000 habitantes enfermaron por tales causas. No se les ha dado un valor socioeconómico a los efectos en la salud poblacional por arriba de las tolvaneras a la zona de estudio. Testimonios revelan que la degradación ambiental del lago está impactando negativamente en la salud de las personas, sin que hasta el momento, autoridades correspondientes sumen esfuerzos por contrarrestar este escenario. De no corregirse la problemática que existe a nivel cuenca, la salud de las personas afectadas puede empeorar, en tanto que las actividades productivas que dependen del recurso hídrico pueden desaparecer y generan impactos negativos en la economía de la región. Nos ha afectado tanto en la salud como económicamente porque tenemos que comprar tapabocas o los que tenemos niños con asma, hemos comprado los spray y el Monteslucas que son productos muy caros porque a veces no los hay ensalubrida. Mi niño padece asma bronquial y las polvaderas lo hacían no salir o no ir a la escuela. En esos problemas, pues. Pues realmente no nos prevenimos más que con tapabocas y las gotas que se compran para los ojos, es lo único que prevenimos nosotros. El gobierno nada más da tapabocas y ya, es lo único que hace. Pues realmente Morelia y Cuicheo como pueblo mágico debían de conservar la laguna. Creo que sí se debe de conservar y deben de poner más atención. Por eso, ambientalmente y económicamente a la gente que está viviendo cerca de la laguna. Ante esta situación, este tipo de investigaciones que se realizan en la Universidad Michoacana buscan contribuir con la estimación del costo defensivo total en la salud al que incurre la población. Asimismo, se contribuye con la realización de acciones que permitan mejorar la situación ambiental del lago, así como conocer el grado de conciencia ambiental y hábitos de protección por el medio ambiente. Cuidar este espacio natural es tarea de todos. Es una breve pausa y regresamos. Tenemos mucho más que ofrecerle, muchas invitaciones. ¡Lo esperamos! Hola, mi nombre es Daniel Rodríguez Alfaro. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses. Actualmente curso el sexto semestre. Decidí esta carrera porque siempre me sentí intrigado por las ciencias de la seguridad, así como por formar parte de esta gran casa de estudios con reconocimiento nacional e internacional. Así que, ¿qué esperas? Ven a la universidad, infórmate y decide tu futuro. Llegamos a la sección de Nuestro Orgullo Nicolaita. Juan Pablo es egresado de la licenciatura en Matemáticas, también del Instituto de Físico-Matemáticas de aquí de la Casa Hidalgo y actualmente se encuentra trabajando en la República Checa. Está desarrollando esta aplicación. Hola, soy Juan Pablo Maldonado, egresado de la Facultad de Físico-Matemáticas y del Instituto de Ciencias Físico-Matemáticas. Actualmente soy gerente de país para FaceApp, una empresa de tecnología en la República Checa. Mi paso por la Universidad Michoacana fue muy importante para mi formación. Yo entré a la facultad gracias a la Olimpiada de Matemáticas, donde pude realmente constatar el gran esfuerzo de los voluntarios que hacen que las escuelas puedan aumentar no solamente su nivel de matemáticas, sino también desarrollar otro tipo de competencias en los participantes en temas de habilidades blandas. Yo aprendí gracias a la Olimpiada a viajar solo, a cuidarme por mí mismo y me dio mucha más confianza en mi persona durante mis estudios en la preparatoria. Gracias a este gran ejemplo de la facultad, actualmente me hago cargo de un proyecto en República Checa, FaceApp, que se encarga de combatir y prevenir el bullying a través de un sistema de denuncias anónimas. Además, parte de nuestra iniciativa es también apoyar en el mediano plazo a las actividades de la Olimpiada. Soy Juan Pablo Maldonado, soy orgullosamente Nicolaita. La Facultad de Contaduría amplía las fechas para realizar estudios de especialidad y también para tener el seminario de titulación en la misma profesión aquí en Contabilidad. Aquí los detalles. La Universidad Michoacán ofrece seminarios y especialidades de contaduría como una opción más de titulación. Las especialidades en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas comprenden áreas de recursos humanos, mercadotecnia, finanzas, impuestos y contabilidad. Mientras que para los seminarios la temática se relaciona con recursos humanos, mercadotecnia, finanzas, impuestos, entre otros. Los trámites de inscripción se pueden realizar en las instalaciones de la propia Facultad en la ventanilla 10 externa del edificio A2 en un horario de 9 a 14 horas. Para mayores informes comunicarse al teléfono 316-7411 extensión 118. Vamos en este momento a la sección de Movilidad Nicolaita. Le presento a continuación a Daniela Sotelo Anguiano. Es un estudiante de la Facultad de Enfermería y ya realizó la estancia en la Universidad de la Frontera de Temuco, en Chile, allá en el país chileno. Nos cuenta su experiencia y nos invita a los jóvenes nicolaitas para participar en la movilidad que tiene la Casa de Hidalgo para participar con otras universidades en el extranjero. Vamos con ella. Hola, mi nombre es Daniela Sotelo Anguiano de la Facultad de Enfermería. Me fui de intercambio a la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Mi experiencia en la Universidad de la Frontera fue muy buena porque pude representar a la Universidad Michoacana. La verdad fue todo un reto académico porque la pedagogía tanto en Chile como en México no es igual, pero fue un reto que se disfrutó y yo creo que la Universidad Michoacana es un buen representante de México. Disfruté de estar allá, fue algo diferente, pero lo recomiendo completamente. Irse de movilidad es toda una experiencia porque es tanto como un reto académico como personal. La verdad yo en la facultad, allá en la Universidad de la Frontera, no les voy a negar que sí le sufrí porque eran muchísimas horas. Es una pedagogía totalmente distinta, pero era algo que se disfrutaba y era un reto que uno tiene que aprender a hacer. Eran demasiadas horas de escuela, iba a clases de 8 a 8, hacía demasiado frío, llegué el invierno. Es algo totalmente distinto, pero algo que uno aprende a disfrutar. Hasta las cosas no tan buenas terminaron siendo buenas. La forma de vida, la comida, la cultura es totalmente distinta, pero es algo enriquecedor que te ayuda tanto personalmente como académico. Quiero hacer la invitación a todos los estudiantes de la universidad a participar en los programas de movilidad porque es un proyecto muy enriquecedor y algo que les va a servir mucho en su crecimiento tanto personal como académico. Entonces los invito a que se acerquen a la oficina de vinculación y desarrollo a hablar con la maestra Karen para que ustedes también puedan ir a conocer a otro país. Exporienta, ya tenemos la Exporienta y los invitamos 26, 27, 28 de febrero aquí en los pasillos de Ciudad Universitaria. Son tres días que deciden su vida académica, que deciden qué quieren estudiar, por qué motivo, qué les orientó, qué les motivó a estudiar y hemos tenido algunos científicos ya que han egresado y desde luego algunos extraordinarios investigadores y otros que tenemos en el extranjero. Vengan, Exporienta 26, 27 y 28 de febrero los esperamos. Ahora sí ponemos punto final. Yo me despido, soy Yarey Sánchez a nombre de este gran equipo. Los espero la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.